varios días permaneció atorado entre hierbas silvestres y un sembradío el cadáver de un hombre que fue reportado a las autoridades desde el pasado lunes 26 de julio flotando en el canal de coria a la altura de la comunidad xuxitlán en el municipio de villagrán pero fue hasta este día que por fin acudieron elementos capacitados y se logró que el hombre fuera extraído del agua el lochizo era de complexión robusta vestía pantalón de color oscuro playera café y carecía de zapatos y debido al tiempo que duró en la zona el cadáver presentaba inicios de putrefacción la causa de la muerte no quedó definida sin embargo trascendió que presentó lesiones de bala aunque será el médico legista quien determine de manera clara cómo falleció la fiscalía general del estado inició las indagatorias correspondientes y finalmente el cuerpo putrefacto fue enviado a la morgue de celaya en calidad de no identificado informó para el sistema de noticias steve libertad victoria vera